Miren mis amigos, aquí estamos en Poncitlán, Guadalisco. Aquí estamos en las vías del tren de esta parte. Allí era la estación de Poncitlán. La estación de Poncitlán. Y ahí es donde pasó Pancho Villa con toda su gente. Ahí por la vía del tren. Que pasa aquí de este lado, aquí donde se ponen los camiones. Sula, que van para varias partes. Aquí como Chila, Zapotlán del Rey, La Víbora, La Totonilco y varias partes. Esta es la gran vía donde el Pancho Villa, aquí llegó con toda su gente. Aquí en la estación de Poncitlán, Jalisco. Esto fue todo amigos. ¡Gracias!